Maricina, Maricina, casa muy triste Eso es malo Maricina, Maricina, casa muy triste Maricina, Maricina, casa muy triste Maricina, Maricina, casa muy triste Cuido niños ilegales Pongo más dinero por no denunciarles En mi colección de mapas Parco las ciudades en las que no pasa nada Son días donde llena algo de fin Viremos juntos encerrados en el baño Desde otras distancias cortas De un hombre serajo y la voz en Colombia ¡Vamos! De un hombre seré De un hombre seré Destino Percioso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!